no tienen precio bueno ahí estamos muchos suerte suerte yo pensé que el señor cayendo se iba no sé si quería sentarse para amarrarse la cinta del zapato si bueno bienvenidos a un nuevo vídeo recto vamos para la carretera de santa ana a san salvador y viceversa donde vamos a ir aquí hacia la derecha vamos a pasar por el centro de la colonia que hoy por hoy yo lo veo como muy desolado el horario a esta hora el sol es muy fuerte y las personas como que deciden mejor estar en su casita tomando en cuenta que es lunes el día de semana entonces la mayoría anda trabajando cumpliendo con sus labores con sus obligaciones así que las calles de repente las vamos a encontrar solas vamos a mostrarles a ustedes lo que lo que capta la cámara no vamos a enfocar este en particular a nadie pero si lo que se ve así la cámara pues lo que se cruce ni modo ahí están las sandías aquí ha aquí es el puesto el puestecito del señor no no me acuerdo el nombre de este señor el vende gorritas vende pañueletas cintos de momento tiene fruta sandía también tiene pólvora unos cuetitos ahí de los que se explota para navidad hay platitos guacales bueno en fin ahí está este uno de los de los pequeños comercios que lo vamos a encontrar muchas gracias y felicidades a las personas emprendedoras y mira hay bastante polares ah si estoy viendo que andan varios a ver de un lado huevo porque no nos pueden pasar llevando salud vamos a grabar la levantada ah hombre estos son los mezquitas no pero lo que acaba de pasar anterior no lo habíamos visto ah de veras no es la que te hablo ah me hablaron si te hablo bueno no preste atención jajaja ¿cómo estás hablando? hay un carwash 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 estos filolás estos filolás ya están actualizados si ya traen windows windows 10 ya no es aquel windows 6 o 7 que uno utilizaba que se trababa que se trababa bueno así que esperamos que disfruten estas imágenes vamos a pasar por el centro de Zapotitán la calle es más céntrica nos vamos a a ir hasta a ir por la policía luego nos vamos a a retornar subiendo por la iglesia católica claro eso va a ser en en diferentes videos porque no vamos a hacer un solo miren se hacen viajes vamos a hacerle propaganda no sé si solo es un sticker que le quisieron pegar o que en realidad se hacen viajes más bonita en una chulada de camioneta no han puesto ningún número de teléfono así que al parecer como que solo es una un sticker que le quisieron poner porque si fuera un aviso o un anuncio hubiera un número de teléfono ¿cuál? como en el caso ajá pienso yo les estamos como actualizando como va eh el cantón aquí hay otra sucursal de agrofer la bomba saludos a don Héctor saludos al Wally que ellos miran nuestros videos este ahí viene el nabo ese es mero cerrucho jajaja ayer van a serrucho para donde lo llevan o lo traen no lo llevan o lo traen ay qué terrible pero este nosotros acá andamos este como les dije actuales así que hay este es el local del abogado del abogado don ebelio catota así que nada nosotros aquí andamos poniéndoles el corriente de cómo va el cantón ustedes dirán tenía mucho tiempo es no pasar por ahí esto es una familia muy conocida los abarca ellos abarcan todo jajaja la familia abarca les mandamos saludos y hay muchas personas que emigraron de acá de zapotitán hace mucho tiempo y tal vez no han tenido la oportunidad de ver un video completo un recorrido así despacio porque aquí muchas veces he grabado yo pero en la motocicleta cuando son los desfiles de de las carrozas para las fiestas de octubre también anduvimos por aquí grabando pero no es lo mismo porque hay las cámaras casi que se enfocan en las cachiporras se enfocan en en los viejos que hacen sus payasadas es bien difícil esto ya mostrar imágenes más más lentas más cortas y el güey pues ya se empezaba esperaba verse polis pero policía como ponen ese ahí la poli la niña lori a los gatos a todos les dice michi porque como el de ella se llama Michi no tiene pero si pudiera meterle a Firulay porque aquí todos los chuchos van a Firulay a los periquitos como el de ella se llama Poli dice, hazte un Poli mire allí hay ropita de de paca se le dice ropita de la más de la más cómoda de la más accesible económicamente entonces para que vea que todo esto, aquí hay carguaches allá al fondo es la cancha y bueno vamos a ir hacia la izquierda vamos a pasar por la por la iglesia católica ¿cuál casa? no, vi yo para casa pues ya no me acuerdo de ninguna casa o sea, no me acuerdo del tema de ninguna casa aquí hay pequeños negocios hay un hay un cibercafé hay una panada sí, ya son raros que los cibercafé hay este una panadería aquí es panadería no sé pan dulce y francesa aquí el famoso que le dicen don Paco semita sí, solo que ahora ya no es solamente la panadería ya evolucionaron y ya baroncito provecho veamos veamos entonces este bueno vamos a enfocar la iglesia que yo ahora voy a enfocando al centro de la calle pero como les decía aquí hay este ciber hay un par todavía quedan un par de ciber hay panaderías hay este tiendas donde puedes fácilmente retirar efectivo ya pasamos viendo por ahí que hay un lugar donde puedes hacer envíos a través de DHL si, eso no había visto ajá vemos y miren la gente saca los chilitos allá en la calle han dejado Firulaya atendiendo buenas don Firu a como tiene los chiles a como los tiene dice que no están disponibles bueno ni modo no, no están disponibles dije Firulaya si yo le quería comprar chiles pero ajá es que están verdes estos chiles no es madura ajá ay que terrible ahí es panadería también ajá sí ahí es panadería pan francés ¿ya es? 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 una señora ya con una y el herita anda cargando quizás algún fresco helado o algo así aquí podemos ver el rótulo que también dice ciber el chile charamusca charamusca llevo la señora le hemos comprado charamusca las charamuscas son bien ricas le compramos ¿qué es la charamusca? la charamusca la charamusca la charamusca 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 sí vamos a ir a comprar las charamuscas para que ustedes vean qué son las charamuscas aquí en el salvador fíjese que la charamusca es un refresco congelado que igual aquí en el país tiene tiene nombres diferentes nosotros en este sector le decimos charamusca pero en la zona occidental allá en Huachapán Santa Ana le llaman topoillo no sé por qué ¿verdad? en la zona oriental del país no sé si hay y si no sé cómo le llaman pero que acá en este lugar le decimos la charamusca así de que si quiere conocer la charamusca sintonícenos en el siguiente video te voy a ver